Estamos en el Hogar del Niño. Hoy es 12 de marzo de 1988. Marzo 12, 1988. Hogar del Niño. Estamos celebrando los 50 años de vida sacerdotal del padre Arturo Donofrio. 50 años de vida sacerdotal del padre fundador de la comunidad del Hogar del Niño, del padre Arturo Donofrio. Hogar del Niño. Hogar del Niño. Hogar del Niño. Gracias. 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 ¿O qué es la cuarta? Hay mu째 araba. Dos, cuatro, seis, siete, ocho. La señora por favor se ponga y atentada. Yo me levanto para sentar a nuevos cantores. Las hermanito por favor vengan a parte de la timidez. ¡Oh, oh, oh! ...póstoles de la redención, haciendo mención de todos los que se encuentran en Italia, que sin duda están también presentes individualmente, recordando este grandioso acontecimiento, que marca un hito en toda la congregación y se recordará por siempre en la historia de ella. Como primer punto, celebración eucarística. Segundo punto, tenemos ágape fraternal. Además, dentro de este ágape, el programa inicia con el himno del Hogar del Niño, interpretado por el coro del Hogar. Conocemos valientes por el gusto, ... 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 a los niños, y sobre todo para entregar totalmente su vida en diez de sus hermanos más necesitados. Los que estamos aquí de los niños sabemos muy bien que usted ha cumplido su misión porque ha entregado su vida por nosotros a la manera de Jesús, que amaba a los niños pobres y aún necesitados. En este hogar hemos encontrado lo que nosotros teníamos gracias a su hogar. Esta casa cumple 50 años de San Cervocio, y aunque nosotros no sabemos muy bien lo que significa, queremos acompañarnos en este día para agradecer al Señor y a la Virgen consoladora y al carpintero todo lo que ha hecho por usted a través de su vida sacerdotante. Queremos también orar al Señor, a la Virgen, para que lo conserven muchos años en bien de la iglesia, de su consejo, de la canción y de nosotros, para que continúe siendo fiel a la llamada de Jesús con la alegría, la paz y la esperanza que nos ha comunicado siempre. Hoy es el día del reconocimiento y sobre todo el día de la innovación, porque celebrar es renovar la vida. Sabemos que el mejor regalo que podemos darle es el propósito de ser mejor y más adelante, para que así se cumplan sus deseos. A ver si amamos, hermanos y con la patria. Con el deseo de que todo esto se cumpla, reciba nuestra felicitación y nuestra gratitud. Y le decimos nuevamente gracias por todo lo que ha hecho por los niños más necesitados de que todo lo que ha hecho por. Con su decir, ayer y gratuitos en una nueva 移ión de Nueva ATS. Gracias. 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 A ver, esos ojos, yo los veo, a ver. ¿De quién son esos ojos? De la hermana. Los niños de los gastos, como muestra de gratitud y de aprecio al Padre Arturo, no solamente se brindan unos ramos, unos regalos materiales, sino que también vamos a brindar un ramiciente espiritual. Durante siempre, durante la estadilla de los niños acá, yo creo que cuando salen también nos dan siempre al Padre Arturo, pero se ha refugido especialmente en esta oportunidad. ¿Cuántas eucaristías han escuchado y han participado por el Padre Arturo? ¿Cuántos los años? ¿Cuántos sacrificios han hecho por él, por sus intenciones, para que en esta congregación cuantos se les falta felicitar, por él, por él, vamos a dar lectura al regalito. ¿Cuántos le faltan, por sus intenciones, 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 para felicitar a nuestros y para Pacifica, o hasta中ين y por sus intenciones, por sus intenciones, por sus intenciones, por sus intenciones, por sus intenciones. Gracias. Gracias. La fecha significa no es fácil de expresar, porque encierra un pasado tejido de acontecimientos que solo Dios conoce, pero que han tenido repercusión en el presente y la tendrán en el futuro. Hoy culmina una etapa de su historia personal de salvación que ha ido haciendo al ritmo del espíritu que hace nuevas todas las cosas. Los que hemos tenido la suerte de compartir algo de su vida, su persona y entrega generosa al Señor, sentimos la necesidad de acompañarlo y cantar juntos las misericordias del Señor. Porque Él lo ha tomado de su mano y lo ha guiado por los caminos del Evangelio ásperos y difíciles como la senda que conduce a la vida. Y por eso, sus tiernos han vacilado ante las dificultades y las piedras del camino no han podido detenerlo. Al contrario, a medida que avanzaban, descubrían nuevos horizontes y caminos de servicio que expresaban su caridad cristiana, sacerdotal y religiosa, animada por una fe sin límites y una esperanza alegre. Una manifestación concreta de esa caridad es esta obra del hogar del niño, fruto de su fidelidad y de su entrega. Ella será el testigo fiel de su vida y a la vez el testamento de su corazón sacerdotal, sensible como el de Jesús a los niños y a los pobres, hasta dar la vida por ellos. Hoy más que nunca, este amor ha llegado también a la compañía de María y en especial a mi persona que ha podido compartir más de cerca sus intereses y preocupaciones por el reino. Tiene un nuevo sentido, el de la gratitud, no sólo por lo que el Señor ha hecho a través de su vida. De esa plenitud, todos hemos recibido gracia tras gracia. Por eso sentimos este aniversario como propio. Personalmente, quiero celebrarlo con las actitudes de María en el Magnífico, porque me ha permitido compartir la grandeza de su corazón sacerdotal, capaz de amar a los pobres y con más de bienes a los hambrientos. Por eso su sacerdocio permanecerá de generación en generación, sobre todo en esta historia colombiana, marcada hoy por la injusticia y la violencia en todas sus formas, pero sobre todo en mi propia historia, como alguien que me ha mostrado un Jesús vivo, un sacerdocio pleno. Por eso, mi felicitación es un canto de alabanza y gratitud. Madre María Lía Ángel Véz. Gracias. 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 Como todos sabemos, el hogar del niño tiene muchas gracias. Porque yo andaba siempre borracho, el pidiendo en la calle de Mormán, para que yo siguiera tomando. Una noche, lluvia en el invierno, llegó el pobre hasta donde yo estaba, y me dijo, perdón papacito, ahora sí que no me dieron nada, tengo hambre también, mucho frío, por favor no me digan nada. Pero yo, ciego de tanta idea, lo golpeé hasta casi matarlo, y le dije, te vas a la calle, yo no pienso seguir ya voltando, ya mi hijo ha tirado, había muerto de hambre y de frío, y en su mano, y allí dos moneas, que traía pa' comprar maldicio. Yo borracho, lo oí que tocaba, y así el pobre murió de los fríos, por borracho, perdido a mi hijo, y a mi esposa que tanto abraba, yo les quiero pedir a los padres, que no traten tan fuera, tan fuera a sus hijos, tan perdido que mató este castigo, por tirarme a la senda de edición. Para la formación de estos niños. Yo no sé por qué quería, yo no sé por qué quería tanto en la viejorra, ay, pero es que yo sí quería, yo sí quería en la viejorra, una viejorra que tenía, que tanto la quería. Fue la con la que menos libros tuve. No, si fue con la que menos, ¿cuál fue la que tuvo más? Mi amor, veinte, y me lo traje de género. No, no, no. Y por eso, ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, pero es que yo le estoy triste por la muerte de mi mujer! Ay, ¿qué me da qué voy a hacer? Ay, ¿qué me da qué voy a hacer? Porque está triste. Está triste porque me imagino que le murió mar al caipela. ¡Ah! 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 ¿Y a usted qué le pasó? ¡A mí, wherever you go home! ¡Ay! ¡AH! ¡La misma! ¡Ah! ¡Ay, wherever you go home there! ¡Ay, qué día, la sopa nocha! ¡Ay! ¿A dónde me despues en el buraco? Ya no sabía, no sabía, no sabía. ¡Qué viene a hacer hoy! Por un tiempo, Semana Santa. ¿Qué sepa? Hay que hacer penitencia. ¡Pero y tres esos para los pobos! ¡Pero y dos! Ven, vámonos una rasquita, don Claudio, a ver si calmamos tantas penas que tenemos en la vida. ¡Pregame cuatro botellas y si no hay tres! ¡Si no hay tres y para don Salvarías, ¿qué les paremos? ¡Tres! ¡Tres! ¡Vamos, chico, con sus pernitos a pared, don Claudio! ¡Ay, yo no sé, yo no sé por qué estoy tan triste! ¡No, Claudio, os acabé, aquí les traigo las tres! ¡Tres, yo no las veo! ¡Sáigalas dos, no vamos a emborrachar! A expresar sentimientos y actitud El amor a Jesucristo Yo a expresar dulcemente En su entrega y donación De su vida sacerdotal Llegó el día de expresar Llegó el día de expresar Llegó el día de expresar Sentimientos y actitud Construyendo día a día Llegó el día de expresar En amor y sacrificio Muchas casas se labrió En su obra de expresar Llegó el día de expresar Sentimientos y actitud 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 Sentimientos y actitud Llegó el día de expresar Sentimientos y actitud Eres ejemplo de amor en el mundo Eres ejemplo de entrega total Sentimientos y actitud Hoy todos nos reunimos En un solo sentimiento Formamos una familia Llenos de agradecimiento Gracias Padre Arturo Gracias por estar hoy con nosotros La Virgen Consoladora En un solo sentimiento En un solo sentimiento Nosotros lo sabemos muy bien Usted siempre nos dice Tenemos que ser poseídos Por Cristo Entonces es un orgullo y santidad Para usted y para nosotros Y hay muchas coronas en el cielo Porque nosotros todos Somos peregrinos Que vamos hacia el cielo Pero nos conduce La Madre Celestial Consoladora del Carcinero Y esto nos agradecimos Con un buen aplauso Padre Arturo Usted ha recibido muchos nombres Aquí necesitaría un tren No sé, un avión especial Pero yo sé que muchas cosas Usted no los puede llevar Una partida sí Ha recibido una partida Y aquí está Estas felicitaciones Son especialmente colombianos Nosotros somos Y estamos en Colombia Usted ha recibido la Colombia Por eso son felicitaciones Especiales colombianos Una placa Donde está Colombia Grabada Y con un esmeraldito Medellín Entonces Están tres puntitos Y el más luminoso Es Medellín Tres puntitos Significa Medellín Bogotá Y por la bendición Al Padre Arturo Donofrio En el cincuentécimo De su sacerdote Tus hijos Padres Hermanas Niños Y amigos De la obra Agradecidas al Señor Y a la Santísima Virgen Consoladora Te felicitan Y que Y piden Por ti Gracias Con un Con un Con un Para terminar Este A la fe De la verdad De toda la obra Recibimos la bendición Especial de 1988, son las confirmaciones de algunas de las niñas de la aldea Pablo VI, julio 17 de 1988, confirmaciones de algunas de las niñas en la aldea Pablo VI. Amor, que estés ahí, te lo ha pasado, ¿verdad? ¡Ay, qué guay! 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 El seré que eres siempre en el público, vive y vive en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de la vida. El seré que eres siempre en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de la vida. El seré que eres siempre en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de la vida. El seré que eres siempre en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de la vida. El seré que eres siempre en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de la vida. El seré que eres siempre en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de la vida. ¡Aleluya! 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 El seré que eres siempre en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de la vida. El seré que eres siempre en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de la vida. El seré que eres siempre en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de la vida. El seré que eres siempre en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de la vida. El seré que eres siempre en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de la vida. El seré que eres siempre en la vida. El seré que eres siempre en la vida. moda. Estamos decididos con esto y estamos decididos con nuestro ejemplo, con nuestra actitud de vida, con nuestra vivencia del Evangelio, con nuestra vivencia que hoy dicen sigan Señor en el santamento de la confirmación, sean siempre auténticos y cada día vivan de tal manera que sean ejemplos para muchos jóvenes que en el mundo de hoy se han dejado arrastrado por el visto o la desorientación. Pidámosle al Señor para que las familias católicas sean cada día escuelas de fe y sigan formando jóvenes que sean ovejas de ese febrero que en la iglesia. Ustedes un día fueron caídos por sus padres y padrinos al templo para recibir el principal y la puerta de todos los tratamientos que es el mausilio. Sus padres y padrinos se encendieron ese día a un ciclo, encendidos que se gastarían a un lugar para los demás. Y la imagen de Jesús, luz del mundo, ustedes iluminarían su cariño y su juventud. Sus padres y padrinos hicieron la muerte. Por eso, los padres y padrinos son todos los esclavistas. Renuncian a Satanás, autor y fuente de todo pecado. A madurar en la fe católica. Están dispuestos los padrinos a seguir la educación en la fe de estos jóvenes según las enseñanzas según las enseñanzas de la iglesia. Y ahora hagamos toda la profesión de fe. ¿Creéis en Dios Padre, todopoderoso, creador de cielo y tierra? ¡Sí! ¡Siremos! ¡Creeis en Jesucristo y comunicar los pasados los jóvenes y en Dios! Pueden apagar ya la venta para que no haya a mar. Para tener mucha atención, nos colocamos de rodillas y en profundo silencio pedimos que el Espíritu Santo descienda sobre nuestro cuerpo. Se quedan de rodillas los que van a ser confirmados, los padrinos, los padres, los bienes, los bienes. Gracias. 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 Wilma Patricia, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, la paz sea contigo. Marta Lucía, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, la paz sea contigo. Gustavo Alberto, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, la paz sea contigo. Jesús Antonio, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, la paz sea contigo. Sena, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, la paz sea contigo. Nicolás Alberto, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, la paz sea contigo. El pan, Señor, este pan es símbolo del cáliz que ofrecemos en la mente del cáliz en el cual se transforma el tío en el santo, que es alimento para nuestras alas. Gracias. 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 Javier por haber aceptado venir en este día tan importante para nosotros. Gracias. 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 Gracias.